Hace poco alguien me preguntó en el canal que que auriculares eran mejores, los G733 de los que hemos hablado largo y tendido en el canal o los G735, auriculares que honestamente ni siquiera conocía, algo que iba a durar muy muy poco. Hola, muy buenas a todos, yo soy José, encantado y te doy la bienvenida a un nuevo video en el canal donde hoy vamos a ver al que muchos llaman la versión mejorada de los Logitech G733, unos auriculares que yo he pillado en oferta a unos 70€, pero que normalmente vais a poder encontrarlo en torno a los 100€. Edson Logitech G535 prometen para mi dos cositas muy importantes en unos auriculares, el primero es comodidad, algo que ya tenían los G733 y en segundo lugar una muy buena batería, algo en lo que no destacaba a su hermano mayor, o bueno, no se si es hermano mayor o menor. Pero en definitiva, seguro que a muchos os ha surgido la duda de que auriculares son mejores, estos G535 o los G733. ¿Merecen la pena estos auriculares de tan solo 236 gramos y que en muchas ocasiones podéis encontrar muy baratitos? Pues vamos con el video. Directitos del repartidor de Amazon a mis manos, lo primero que hice fue sacarlos de su cajita y tampoco es que se hayan complicado mucho con el unboxing de estos auriculares. Por un lado vamos a tener los protagonistas de hoy, que son tremendamente similares a los G733, personalmente un diseño que me gusta mucho. Y a continuación encontraremos el dangle USB para conectarlos a 2.4 GHz, el cable de USB a USB-C que nos servirá en exclusiva para cargarlos. Y repito, en exclusiva ya que no vamos a poder conectarlos y usarlos de forma cableada. Y por último, los típicos papelitos que nadie lee. Un unboxing muy minimalista. Tras sacarlos de la caja, tocaba probarlos en mi cabecita. Bueno, cabecita, la verdad es que tengo un buen melón. Y para hablar de comodidad, toca hablar de diseño, ya que contamos en este caso con una estructura de plástico y una diadema elástica en suspensión, que además de ser bastante estética, distribuye el peso de estos auriculares en tu cabecita. Peso que es de tan solo 236 gramos. Siendo después de los G435, con 165 gramos, los auriculares más ligeros que han pasado por el canal. Esto sumado a que también son ajustables y que contamos con espuma piscoelástica en las copas, hacen de estos auriculares una opción genial para largas sesiones de gaming o de teletrabajo. De hecho, y luego probaremos su micro, creo que son de los mejores auriculares calidad-precio para teletrabajar. En cuanto a conectividad, tenemos lo mismo que teníamos en el Logitech G Pro X o en el G733. Son compatibles con PC y PlayStation, pero no con Xbox. Y ojo ya que solo podremos conectarlo mediante el dangle USB de forma inalámbrica, ya que el cable USB-C es única y exclusivamente para cargarlo. De ninguna forma podrás conectar estos auriculares por cable, aunque la web erronamente diga que cuentan con conexión jack de 3.5 milímetros. No es cierto. Ojalá. Turno de hablar del sonido y aquí os voy a ser totalmente honesto. Estos auriculares suenan bastante bien. Suenan bastante bien para ser unos auriculares gaming. De hecho, se parecen muchísimo a los G733. Pero tengo que decir, y esta es una opinión mía, que tanto los HS80 de Corsair, que tienen un precio similar, como estos virtuosos XT, que sí que son algo más caros, pues suenan bastante mejor que los Logitech G733 o que estos G535. Si nos ponemos un poquito más técnicos, contamos con traductores de neodimio de 40 milímetros, una respuesta de frecuencia desde los 20 hasta los 20.000 hercios, y son compatibles con Windows Sonic Spatial Audio. Tecnología similar a DTS Headphone o Dolby Atmos y que nos permitirá añadir espacialidad a nuestro sonido por software. Y mi experiencia en gaming ha sido muy buena. Como decía, suenan muy bien, sin ser los mejores auriculares que he probado en cuanto a sonido. Pero creo que gracias a que son tan cómodos, pues parece que suenan hasta mejor. Una cosita importante que he notado es que son unos auriculares bastante abiertos. Es decir, dejan entrar y salir el sonido una vez que los tengas puestos. Por lo que si estás buscando unos auriculares con buena cancelación de sonido, estos no cancelan ni a Donald Trump. Y si bien esto es cuestión de gustos y depende de las situaciones, yo personalmente soy más amigo de los auriculares abiertos que de los cerrados, ya que estos últimos me suelen agobiar mucho. Y bueno, toca ahora testear este micro, que en este caso se trata de un micrófono cardioide unidireccional, desde los 100 hasta los 10.000 Hz. Y en este caso lo vamos a hacer mientras os enseño lo que sería el software de estos auriculares, de estos G535, que en este caso nos va a dar la posibilidad de poder controlar, por ejemplo, lo que sería el volumen desde aquí, desde el software. También el volumen del micrófono. Entiendo que ahora me estaréis escuchando un pelín más bajo y ahora un pelín más alto. Aquí tenemos este tono lateral, que básicamente esto lo que hace es que yo voy a poder escuchar mi voz. O sea, lo que hace es monitorear el micrófono y mostrármelo a mí. Aquí vamos a tener este botón de supresión de ruido, que sinceramente no hay información y no sé exactamente a qué se refieren. Pero bueno, está así activado, pues lo vamos a dejar así. Y aquí vamos a tener este check que es para desactivar o activar el ecualizador avanzado. Si lo dejamos desactivado vamos a poder controlar graves y agudos. Y si lo activamos vamos a poder crear perfiles o usar los que vienen aquí preseteados. Por ejemplo, ahora mismo estaríamos en plano, que es el que viene por defecto. Pero vamos a poder cambiar, por ejemplo, a juegos FPS, a comunicaciones, cinematográfico y un montón de perfiles. De hecho, puedes buscar más y adaptarlos a lo que sería el uso que tú le vayas a dar. No sé qué diferencia hay de un juego FPS a uno MOBA, sinceramente. Pero bueno, parece ser que en los MOBA la frecuencia 4000 hay que boostearlas a tope. Por último, y para mí una de las configuraciones más importantes, es que vamos a poder configurar el apagado automático. O sea, si no usas los auriculares en 5 minutos, pues se van a apagar y con esto vas a ahorrar un montón de batería. Como ya te digo, el software tampoco es que tenga muchas cosas. Pero bueno, por lo menos nos permite un poquito ecualizar el audio y ponerlo a nuestro gusto. Mi opinión personal sobre estos G535 lo voy a explicar de forma sencilla. Si pudiéramos crear una gráfica del 0 al 10 entre los G435 y los G733, estos G535 estarían en el 9. Y con esto quiero decir que son unos auriculares clavaditos a los G733, más allá de algunas diferencias. Como por ejemplo, que en este caso el micrófono, como estáis viendo, no es extraíble. Y que tampoco tenemos las luces RGB que los G733 tendrían por aquí. Aparte de esto, no hay demasiada diferencia. Y bueno, otra cosita que quería contaros es que no sé si esto es subjetivo o es real, pero me han resultado como uno o dos milímetros más pequeños que los G733. Con esto no quiero decir que sean más o menos cómodos, siguen siendo top 1 junto a los G733 en comodidad. Ambos auriculares son realmente cómodos, ya que son súper ligeros y no te vas a dar cuenta que los llevas puestos. Y de hecho me ha pasado varias veces que a lo mejor he ido a la cocina o he ido a cualquier sitio, estaba teletrabajando o estaba jugando, estaba en el ordenador y me los he llevado sin querer. O sea, estaba en la cocina y digo, ¿qué coño hago con los auriculares puestos si no estoy escuchando nada? Eso sí, en algo en lo que mejora los G733 es en la batería, que en este caso, bajo mi experiencia, pues me ha durado unos 3 o 4 días de intenso uso, aunque esto va a depender obviamente del uso que tú le des. Según Logitech, pues dura unas 33 horas, eso sí, si lo tenemos al 50% del volumen. Y por cierto, a la pregunta de cuál elegiría yo si estos o los G733, yo personalmente me quedo con estos G535, que además son más baratos. Y bueno, tampoco quiero alargar demasiado este vídeo, si quieres unos auriculares sobresalientes en comodidad y con muy muy buena batería, con un sonido notable, estos Logitech G535, que vas a ver muy muy a menudo, a menos de 100 euros, sin duda, pueden ser tus auriculares perfectos. Un abrazo, crack. Un abrazo, crack. Un abrazo, crack. Gracias por ver el video.